¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator! ¡Y estamos aquí de nuevo y no ha podido resistirme! ¡Gente, no ha podido resistirme en los vídeos de los ninjas! ¡Que no tengo aquí preparada la campaña! ¡A ver, local! ¡Mirad, aquí está, gente! ¡La vida del ninja! ¡Si la tengo ya hecha y subida! ¡Pero es que no, no, no he podido resistirme! ¡No he podido resistirme! ¡Quería jugar esta, gente! ¡Quiero probar los nuevos mapas, así que os las subiré unos días antes! ¡Y luego ya, ya los de los ninjas! ¡Eso ya, esos están listos, gente! ¡Eso lo vais a disfrutar! ¡Pero es que quería jugar esto! ¡Madre mía, quiero probar los nuevos mapitas! ¡A ver qué campaña nos ha creado el juego para enfrentar a... Yo qué sé, yo qué sé lo que habrá creado por aquí Pero yo quiero, yo quiero jugar... ¡Madre mía! Eh, vale El primer mapa, gente Estamos aquí en una pequeña línea recta Y bueno, de primeras vienen tres caballos gigantes A por mí Pero ¿sabéis lo que voy a hacer? Pues voy a poner aquí un muro para que los caballos se caigan Por ejemplo, los tíos de los escudos Estos, en estos mapitas Gente, los tíos estos de los escudos van a ser la clave Mira, mira, mira Los pongo aquí Una, dos, tres líneas Así No, así, así Así yo creo que tiran a los caballos para abajo, gente Y después, para matar a los otros Pues yo creo que con una catapulta aquí Que vaya en línea recta Yo creo que lo voy a tener fácil Hay unos cuantos arqueros en la línea de detrás Venga, vamos, vamos Así, así, así La primera misión, compañeros Es tirar a los caballos Tirando A hacer que tropiecen Empujarlos ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Caballo! ¡No! ¡Han arrasado con todo! ¡Malditos caballos! Bueno, bueno, pero Oye, pero estos caballos Estos caballos que han lanzado todos mis hombres Pero bueno Vale, pues solo uno ganará Solo uno ganará Esto va a ser el duelo de caballo contra caballo Gente, a ver dónde están El renacimiento Aquí Venga Caballos contra caballos Yo llevo a cuatro Aquí los míos se caen ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Unos cuantos caballos Uy, aquí también van a ser clave Los bárbaros caballos Gente, te meten un cabezazo Y te empujan al vacío ¿No? A ver, venga Mis caballitos Que no se caiga ninguno Somos cuatro ¡No, no! Ya lo sabía Sabía que uno se iba a caer Los... ¡No! ¡Bárbaros caballos caballos! ¡Pero tirad al caballo! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero por qué se han caído todos los míos Y los suyos? ¡No! Esto es trampa, gente Esto es trampa A ver, más bárbaros caballos Caballos ¡Eh! ¿Pero por qué el mío se cae? ¿Por qué me toca siempre el caballo? ¡Eh, eh, eh! ¡Que ha trepado! ¡Que ha trepado! ¡Vamos, caballitos! ¡Vamos! ¡Y los ha tirado a todos! El que parecía que se iba a caer Es el único que aún he bebido ¡Dios, pringados! ¡Que os vaya bien! ¡Uy! Y aquí viene mi caballito ¡Toma, vamos! ¡Mi caballo! ¡Sí, señor! El que... Vale, vale ¡Ay, Dios mío! Que parecía que iba a trepar, gente ¡Oh, Dios! ¡Vamos, mis barbaritos cabezadores! Al final mi pobre caballito ha caído Pero estaba aquí el tío Que se iba cayendo ¡Ha trepado! ¡Y los ha empujado a todos! ¡Ha sido un héroe, gente! ¡Ha sido un héroe! Y ahora mis barbaritos cabezadores Llegan y... ¡Apum! ¡Van el pecho! ¡Vamos, compañeros! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡Ataque mortal! ¡Toma! ¡Ataque fatal! ¡Reventadlo a cabezotos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Victoria, gente! ¿Veis? ¡Si es que era facilísimo! ¡Benditos! O sea, el caballo trepador de paredes Gente, he ganado gracias a él Cien por cien Encima que me había decepcionado Ya al principio Que parecía que se iba a morir No, 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 no Ni morirse Morirse nunca Bueno, al final se ha caído ¿No? Pero lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Segundo mapita nuevo ¡Ay, Dios! Otra super línea de estas rectas Pero ahora no se puede caer nadie Vale, vale Perfecto Perfecto ¡Oh, no! Mosqueteros ¡Uf! Cuidadito con esos, eh Cuidadito con esos Vale, gente Ya lo tengo Ya lo tengo Lo ideal para combatir Esos son arqueros de serpientes Vamos a poner unos cuantos Y alante del todo Tenemos que poner a un bicho Que resista fuerte A un bicho que resista A un minotauro, por ejemplo Que arrase contra todos Los pequeños hobbits A ver, vamos a quitar a uno Vamos a quitar a otro ¡Joder! Lo tengo que quitar a todos ¡Vamos, minotauro! Por favor Y vamos a ponerle aquí Un escudero delante A ver si resiste ¡Cuidado! ¡Vamos! A ver si disparan los tíos estos Un momentito, un momentito ¡Ay, Dios! Aquí viene el tiro ¿A quién han dado? Eh, este lo... ¿Qué? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No! Están disparando al minotauro ¡Vamos, serpientillas! ¡Hola, Dios! ¡Vaya puño! Ha mandado al hobbit volando ¡Vente mil kilómetros! ¡Venga, minotauro! ¡Venga, toma! ¡Ay, buen cabezazo! Oye, pero ¿Vosotros disparáis o no, compañeros? ¡Que están todos los francondiradores allí! ¡Vamos! ¡Va! ¡No, mi pobre minotauro! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No, pero las serpientes Las serpientes Tienen que atacar A estos ¡Ay, Dios mío! Espera un momentito Venga, serpientes ¡Cóméoslos! Cuidado antes de que disparen Antes de que disparen ¡Disparad! ¡Vosotros! ¡Separaos! ¡Sepaos! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Maldita sea, gente! ¡No! ¡Qué pena! ¡Dios! Vaya tiro lo han metido en la cara El pobre Vale, vale, vale Hay que pillar A un arquero de serpientes, gente Y disparar una serpiente Allí a lo lejos, ¿eh? Porque si no va a estar complicada la cosa Venga, vamos a poner aquí un poquito separados O si no, ¿qué narices? Los ponemos aquí arriba subidos Para que lleguen más lejos Así Y además los luchadores A lo mejor no les disparan Venga, vamos, vamos, vamos Este tiene que disparar ¡Allí! ¡Vamos! ¡Mira la serpiente! ¡La serpiente! ¡Uy! Casi le doy la cabeza, tío Venga, venga Y ahora todos se giran ¡Mira, buena serpientilla! ¡Venga! Ahora todos tienen que dispararte Tú vas a distraerlos a todos Mientras los otros Y las serpientes Tienen que matar Vamos, minotauros Arrasa con ellos Me han matado Me han matado, maldita sea ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira la serpiente! ¡Seguís disparando! ¡Ay, qué! ¿Dónde está? No, ¿quién tiene que disparar? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! Tío, aquellos son demasiado poderosos Son demasiado poderosos ¡Uy! Bueno, la campañita esta Cuidado con ella, ¿eh, gente? La campaña es complicada, ¿eh? Vale, en vez de poner minotauros Vamos a poner hoplitas Vamos a poner hoplitas Que tienen escudos Hacemos una buena línea aquí Una buena línea Y además, pues, repelen los disparos ¿No? Pero lo primero que hay que hacer es Repeler los disparos ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Espera, reiniciamos, reiniciamos Lo primero que hay que hacer es Tomar el control de uno de las serpientes Y que los tíos de allí no disparen ¡Dispara la serpiente! ¡Ahí viene! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Toma en el pecho! ¡Sí, señor Dios! Se le ha quedado a la serpiente Incrustada en el pecho ¡Vaya puntería! ¡Oh! Y se lo ha cargado ¡Sí, señora! ¡Madre mía, madre mía! ¡Es que no se le suelta! ¡Ahí, ahí, venga mi víbora! ¡Venga! Y ahora, gente No hay que perder el ritmo ¡Venga, espartanos! No hay que perder el ritmo Hay que seguir disparando allá atrás Hay que seguir disparando allá atrás ¡Ahí va el tiro! ¡Le doy, le doy! ¡Toma en el hombro! ¡Vamos! ¡No! Pero le ha dado a la serpiente ¿O qué? ¡Venga, ahí! ¡Venga mi víbora! ¡Venga! Esta es la verdadera protagonista Es la serpiente la que tiene que atacar ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡No! Mis espartanos están cayendo Mis espartanos están cayendo Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, serpientilla Cuatro, tres, dos, uno Hay que disparar allí Otra serpiente que va ¡Le dan la cabeza! ¡Le dan la cabeza! ¡Toma! ¡En toda la cabeza, gente! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, serpiente! ¡Vamos! ¡Que están todos muertos! ¡Vamos, serpiente! ¡Ataca! ¡Ataca a mi víbora letal! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Solo falta uno! ¡Solo falta uno! ¡Mira cómo se le engancha! ¡Bendita ser la serpiente! ¡Toma! ¡Dio! ¡Le ha reventado una pierna! ¡Dios! ¡Le ha partido en dos! ¡Madre mía! Con este movimiento de piernas Los huevillos se han roto Y el tío ha muerto, gente ¡Bendita sea mi víbora Que ha muerto! ¡Ha muerto por matarlo! Pero, madre mía, victoria, gente ¡Bendita sean las serpientes! ¡Bendita sean las serpientes! Que se han cargado absolutamente A todos estos hombrecitos Y no, este papá era imposible ¡Madre mía, el laberinto! ¡El laberinto! ¡Cómo mola! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, Dios! ¡Ninjas! ¡Y tíos con escopetas! Vale, vale Batalla de corto alcance Yo también voy a pillar tíos con escopetas, gente ¡Ay, Dios mío! Vale, estos tíos Voy a meterlos en el laberinto Aquí el primero que se encuentre con alguien Va a morir ¡Venga, venga, venga! ¡Duelo de escopetas! Yo quiero meterme, gente Yo quiero entrar en el laberinto A ver, tal que así Y vamos a poner también un tío de... Un tío de... Pues un guerrero de estos Vale, gente ¡Venga, venga! El primero que se encuentre Yo voy a entrar aquí en el laberinto Mucho cuidado Esto da un poco de miedo, ¿eh? No sabes a quién te vas a encontrar primero ¡Ay, Dios mío! Espera, espera Hay que guardarse en la esquina Ahí viene uno ¡Ay, no, no, no! Vienen muchos Yo me voy por aquí ¡Ahí viene uno! ¡Toma! ¡No le he dado! Espera, pillo el control de otro Este va por aquí solito No, vamos, vamos Cuidado que se lía Cuidado Espera que se está liando aquí ¡Ah! ¡Disparad, compañeros! ¡Disparad! ¡No! Los ninjas vienen por este lado A ver tú, compañero No, no, no Por aquí vienen más tíos Por aquí vienen más tíos ¡Cuidado! Vale, vale, vale Madre mía Yo no me estoy enterando de nada, gente ¡Disparad! ¡Ay, Dios! Madre mía, madre mía ¿Qué está ocurriendo aquí? Estamos atrapados en el laberinto ¡Cuidado! ¡Disparadle! ¡Toma! ¡En toda la cara! El ninja también ha caído ¿Quién más falta por aquí en el laberinto? Solo faltan los de este lado Vale, vamos ganando, gente Vamos ganando la batalla en el laberinto ¡Toma! ¡En toda la cara! ¡La ganaremos! ¡Ganaremos la batalla en el laberinto! ¡Dios! Le he dado en toda la cara y no se cae ¡Maldita sea! Cuidado, cuidado, cuidado Venga, vamos, vamos Ahí hay otro, ahí hay otro ¡Toma! ¡Venga, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Me lo he cargado, gente! ¡Me lo he cargado! ¡Vamos! ¿Quién falta ya? ¡Toma, hombre! ¡En la cara! ¡Vamos! ¿Quién falta por aquí? Aquí falta otro compañero Este no tiene nada de vida Pero solo falta un rival, un enemigo ¡Toma! ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Dispárale! ¡Vamos! ¡Le he dado! ¡No le he dado! ¡Ay, Dios! Me he cargado a mi compañero Vale, maravilloso ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Maldito! ¡Toma! ¡En la cara! ¿Pero por qué no le doy? ¡Vamos! Ahí, ahora mi compañero Lo he dado en la cara ¡Madre mía! ¡Cómo molan las batallas Del laberinto, gente! Esto vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Mapas súper épicos En estos nuevos mapitas La batalla del laberinto En plan uno contra uno Y hay que buscarse Y el primero que pille Al otro por la espalda ¡Gana! Los capadores del laberinto ¡Madre mía! ¡Va a ser maravilloso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡No! ¡Otra vez, tío! De estos no Que son muy peligrosos Pero bueno Están en cuesta arriba Están en cuesta arriba Eso quiere decir Que los podemos ganar, gente A ver, a ver ¿Qué podemos poner aquí? Caballos Quiero caballos Los caballos son muy buenos Para las líneas rectas, gente A ver, un caballito por aquí Otro caballito por aquí Parece que vamos a limpiar Esas líneas Y después Hay cazadores de gigantes Ahí Los tíos de las serpientes Deben estar Obligatoriamente, gente Obligatoriamente Para Defendernos De los tíos estos Madre mía Es que hay muchos, eh Hay muchísimos Vale, gente Pues vamos con la formación clásica Formación clásica De pequeña línea De escudos Y detrás Lanceros Con lanzas gigantes De cuatro metros ¿Vale? Yo creo que eso es efectivo Venga, vamos Vamos, vamos Pero en primer lugar Los que tienen que arrasar Son los caballos Vamos Ahí se carga uno Vamos, caballito ¡Dios! ¡No! Pero en cuanto cruza la línea ¡Ay, no! Mi caballo Se cae No te caigas, caballito En cuanto cruza la línea Es aniquilado Los caballos son aniquilados Madre mía Vale, esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Gente, complicadísimo Madre Pero es que miran la cantidad De tíos que vienen aquí Si es que es imposible Vale, vale, gente Vamos, vamos, vamos Lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que hacer Lanzar una serpiente Para allá Hasta el final Del mapa Oye, que le doy en la cabeza Uy, casi Ahora se dan todos una vuelta No disparan a los caballos Vamos, caballito Cuidado Sigue matando Vamos No, mi caballito ¿Dónde está el otro? El otro se ha caído ¿No? ¿Por qué siempre se caen mis caballos? Vale, gente A lo mejor tenemos que pedir La ayuda de algún tipo de dios Hay que pedir la ayuda de Zeus Eh, Zeus que vaya disparando Y un montón de cositas así A ver, a ver, a ver ¿Qué podemos añadir? Oye, gente Si ponemos Skyrims aquí en diagonal ¿Qué pasa? Si los ponemos aquí un poco en diagonal ¿No irán pegando gritos Y tirando toda la gente por el vacío? Eh, no lo sé No lo sé Vamos a probar un momentito A ver Ahí va eso ¡Toma, vamos! Oye, que Aquí los Skyrims son buenísimos, gente Vale, vale Venga Venga, pero no Porque es que Hay que pillarlos en diagonal, gente Hay que pillarlos en diagonal Y ahora Zeus Debe encargarse del resto Pero vale Es complicadito Un par de Skyrims aquí Me van a ayudar Un par de ninjas Apoyando a Zeus Y también Vamos Es que tengo Yo tengo que pillar el control de este, gente Y tirar siempre Las serpientes aquí atrás Para distraer a esos Eh, buf, pero es que va a ser complicado Vamos a poner aquí unos cuantos soplitas Ahí, perfecto Y vamos a pillar rápido el control de la serpiente El control de la serpiente Debe El tiro debe ir Para allá Aquí, muy bien, muy bien Dios, le han pegado un tiro a la serpiente Pero qué Pero, 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 pero bueno Qué violencia Mi pobre serpiente A ver, hay que pillar de nuevo al tío este Y disparar otra vez la serpiente para atrás Mire cómo van apareciendo todos los malos Vamos Espartanos Zeus Ninjas Vamos Ahí va esa serpiente Buah Venga, venga Distraerlos Mata a este serpiente No Uy, Dios mío Que se cae Que se cae Vamos Zeus Es tu oportunidad Venga, vamos Los soplitas Serpienden a Zeus Como sea, dependerlo Cuidado El de las serpientes Debe disparar otra serpiente Cuidado No, mi pobre Zeus Mi pobre Zeus No, no, Zeus Sigue disparando No dejes que te peguen patadas Ay, Dios El pobre Zeus Ha muerto Madre Esto es complicado de narices Gente Oye, oye, oye Gente Oye, oye Que mis serpientes Vuelven a la carga Mis serpientes Vuelven a la carga Vamos Que lo conseguimos He puesto Un montón de arqueros De serpientes Y bueno ¿Qué falta? Si no hay nadie No hay nadie Solo hay un tío Solo hay un tío Victoria Vamos No sé qué ha pasado Gente No sé qué ha pasado Creía que le iba a palmar Os lo juro Si he puesto tío De estos con barba Estaba probando Estaba probando Y no me doy cuenta Y las serpientes Se las han comido a todos Bueno Las serpientes y Zeus Esto de los rayos Está un poco roto Madre mía Y las serpientes Otra vez Vuelven a ganarme la partida Uy Oye Pues las serpientes En estos mapitas Me están gustando mucho Gente Me están gustando mucho Oye Pero esto es un poco Demasiado Complicado ¿No? Un rey Un rey Cubierto por tres caballeros Con sacerdotes Esqueletos Un lanzador Un lanzador de espadas Ninjas Oye Un poco de Un poco de Por favor Un poco de compasión ¿No? Jue A ver gente Mi misión es controlar Esta cosa Y pegarle Estacazo al rey En el pecho Y ya está No queda más No queda más A ver qué más podemos añadir Por aquí Voy a añadir Yo No lo sé No tengo ni idea Unos cuantos arqueros De fuego por aquí Quizá Y unos cuantos Esqueletillos De estos también Por aquí abajo A ver qué hacemos A ver qué hacemos Y para matar a los ninjas Y al tío ese ¿Qué hago? Uf No lo sé ¿Me pillo yo otro? Me pillo yo otro Venga por ejemplo Y también También vamos a añadir Un montón de hobbits Que distraigan a los ninjas Venga Vamos 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 Los ponemos por ahí abajo Y a ver A ver A ver Yo tengo que pillar el control De esto No Ya le ha disparado Dispara No le he dado al rey No le he dado al rey Creo No El rey debe morir el primero Debe morir el primero Hay que pillar el control De esto Vamos Hay que matar al rey Hay que matar al rey Dispara 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 Corsa Le he dado Le he dado al rey Madre mía Le he dado en toda la cabeza Le he dado en toda la cabeza Misión completada Sí, sí Cúralo Cúralo sacerdote Vamos Y ahora Zeus Arrasa Con todos Esos Venga Primero el tío de las espadas Vamos Y cuidado con los ninjas Venga Venga Vamos El rayo desintegrador Toma Vamos Ninguno Ninguno Me planta cara Toma Rañazo Este ninja arena No Yo creo que sí Era como muy pequeño Pero bueno Llega aquí mi Zeus Aunque le haya clavado Un par de shurikens En los huevillos No importa Eso se regenera Pero madre mía Misión completada Gente Vaya tiraco Le hemos metido en toda la cabeza Perfecto Otra victoria más Y bueno Esto es un mapa con agujeros A ver Aquí sí que los skynings Van a venir bien Vamos a parar Esa línea de caballos Vamos No Vamos a poner todo skyning Que narices Aquí dando gritos Todo el rato Dando gritos Todo el rato Nadie me va a parar Gente Nadie me va a parar A ver Un momentito Hay que tirarlos Por los agujeros Vamos Mis skynings Burro Va Tirarlos Por los agujeros O tirarlos Al vacío Pero haces algo Vale Uno se ha caído Pero el skyning No ha hecho nada Vamos Seguid empujando Pero vuelve Los caballos No se caen Los caballos No se caen Venga Ahí Empújalos Madre Vale Los caballos Son complicaditos Uy Pero mira Mira aquí Que bien está Para un burro Va Ah Pero que se tiran ellos Están locos Madre mía Madre mía Vale Pues si se han caído Casi todos Gente Podemos ganar Podemos ganar Si ponemos las líneas Más para atrás Se caen solos Son medio lerdos Venga Venga Vamos a poner aquí A los skynings Cuidado No nos caigamos nosotros Vale A ver A ver Venga Furro Va Detén a los caballos Vamos Furro Va Furro Va Vamos Tirad a los carros Pero vale Los carros se caen solos Son medio lerdos Vale Perfecto Y ahora Mira Mira Vaya Furro Va Le han metido a ese caballo Hay que darle lateralmente Gente Hay que darle lateralmente Y el caballo se vuelve a caer Vale Perfecto Y aquí los tíos Empiezan a saltar Un purro de aquí Skyrim No Mi guerrero No hombre No 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 Cuidado Vamos Vamos Ay Dios mío Es complicadito Es complicadito esto Aunque los tíos Se acaban cayendo Casi todos Cuidadito Si en vez de poner a skynings Ponemos a tíos con abanicos Gente Venga Vamos 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 Aquí el viento El viento Será nuestro aliado Venga Vamos Vamos Que no pasen los caballos Los caballos Se han caído todos Pero bueno Uno por cada agujero Maravilloso No Por este agujero Se han caído dos Perfecto Perfecto Ahora me tiran tomates Pero no resistiréis La potencia del abanico Vamos Basta ya de tirarme tomates Por favor Oye 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 No 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 Es que avanzan Avanzan No se dejan matar Los malditos Venga Venga Se mueren Se mueren A base del aire El aire es asesino Gente El aire Oye Pero porque se mueren Todos poco a poco Es que se hacen daño Unos a otros Ay Dios mío Cuidado con el rey mono Cuidado con el rey mono No podemos dejarle que salte Cuidado Venga Seguid empujando Nadie salta Nadie llega a nosotros Ay Dios mío Cuidado Mis abaniqueros ¿Dónde está el rey mono? Se ha caído ¿Eh? El rey mono se ha muerto Gente El rey mono se ha muerto Mire como nos empujamos Al vacío Vamos Seguid empujando Mis mentoeros Venga Que se caen Se caen Se caen Vamos Un poquito más Madre mía Victoria total ¿Dónde está el rey mono? Gente Yo creo que se ha caído El lerdo Es un lerdo Pero vamos Vamos Nadie puede resistir La puerta del viento Contra un precipicio Victoria Gente Por favor Montonazo de aplausos Montonazo de lais Por los mejores Las mejores tropas Para estos mapas del mundo Los abaniqueros Y los skydimers Que los han tirado Todos por el precipicio Yo creo que no han matado a nadie No han matado a nadie Bueno sí Es que el viento Va haciendo poquito a poco Daño 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 Y así es como han matado a estos Gente Pero la mayoría A la inmensa mayoría Los han tirado por el precipicio Pringao Lo siento No puedes enfrentarte Al poder del viento Es demasiado poderoso Madre mía Gente ¿Y esto qué es? Que hay aquí como una muralla Que van a entrar todos aquí Vale, vale Pues un poquito de fuego Pero es que lo malo Es que se van a tirar Todos estos a la cabeza Como bien Como bien A todos estos Pero a ver si se caen Gente A ver si se caen al vacío Un momentito ¡Ay! ¡Sí! ¡Se caen! ¡Son nerdos! ¡Vamos! ¡Mi maestro! ¡Esquiva los golpes! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡No! Vale, vale Se caen ¡Son nerdos! Vale, perfecto O sea que Esto tenemos que meter aquí fuego Gente Aquí hay que meter fuego Para que todos salgan volando O si no Gente ¡Qué narices! Piratas Piratas lanzadores de bombas A ver, a ver, a ver Es que tienen que quedar todos Es que los van a matar a todos Gente Los van a matar absolutamente a todos Porque van a saltar primero por estos Tenían que saltar solo por el maestro Maldita sea Venga Vamos, vamos Vamos a ver si saltan ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen todos! ¡Se caen todos! ¡Vamos! Lo siento compañeros Intentad escalar No se puede ¡Venga! Y ahora vamos maestro Mira, mira Que van ahí como compañeros ¿Eh? ¿Qué pasa compañero? Vaya que van como borrachos Ahora solo hay que tirar 800 bombas Y nadie puede pasar por el desviradero Venga Explotan todas Vamos, vamos Otra andanada Otra andanada Bombas infinitas Aquí no pasa ni Dios ¡Victoria absoluta! Gente El mapa más fácil de todos Estos se suicidan Y a estos Pues se le crea un pasadito aquí De bombas mortales Y nada Y se acabó Fácil Fácil y sencillo Y para toda la familia Gente ¡Vamos! Y vamos Madre mía Pero esto canaliza 6 Esto es como un precipicio Aquí gigante Vamos a jugar a este El último mapa Gente Tienen una jaucha Tienen un Zeus Estamos en la mitad Creo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y aquí hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y 9 Vale, perfecto Entonces en el siguiente episodio Eh... Hacemos la otra mitad ¿Vale? Venga gente Venga De momento De momento Este lo vamos a acabar también rápido ¿Por qué? Porque voy a poner aquí Dos cosas de esta Para cazar Tanto a Zeus Como a la jaucha Y aquí tenemos que poner Eh... Vamos a poner Vamos a poner Unos cuantos samuráis Para vencer a esos bárbaros Y también tienen arqueros De fuegos artificiales ¿Eh? Cuidadito con ellos Vamos a poner también nosotros Una jaucha aquí Que vuelen las flechas Pero tenemos que controlarla también No sería malo controlarla, ¿eh? Venga, vamos, vamos Y también vamos a añadir Unos cuantos guerreros de estos Por ejemplo Y un arquero de hielo Y un... No, un barbarito cabezador Dos Dos barbaritos cabezadores Lo primero que hay que hacer Gente pillar al control de esto Rápido Eh... Disparar a Zeus Que viene ahí andando ¡Aaaah! Zeus muere ¡Maldito! ¡Toma! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Uy! Le ha pasado rozando la cabeza Maldita sea ¡Ay, fail, gente, fail! ¡Ay, Dios mío! Que no se vaya Que no se vaya Va a girar Va a girar Va a girar No puede girar, Zeus No puede girar ¡Te voy a matar! ¡Toma, Dios! Lo he clavado en la pared Lo he clavado en la pared Cuidado Cuidado La jaucha viene aquí ¡Dispara, jaucho! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo! ¡Madre mía! Vaya jaucha Vaya jaucha más fail ¡Ay, Dios mío! Vale Hemos acertado Pero es difícil, ¿eh? Es difícil La jaucha esa Tiene que ser efectiva Y no es nada efectiva Gente Quizá es mejor Quitarla Y poner, por ejemplo A unos cuantos caballeros de estos Bueno, a unos cuantos A uno Eh... Acompañado de unos cuantos arqueros también No sé Por ejemplo Y yo creo que con una sola De estas hay bastante Vamos a poner todo arqueros Y hay que darle a Zeus en la cabeza Antes lo hemos clavado a la pared Ha sido maravilloso A ver, a ver Venga, apuntamos Apuntamos ¡Fuego! Le va a la frente Le va a la frente ¡Uy! Dios Si me da en la cara, gente Sería maravilloso, ¿eh? Venga, vamos Vamos Se va pegando a la pared Eso me da ventaja Eso me da ventaja ¡Disparamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra vez clavado en la pared! ¡Lo siento, Zeus! Vale Se cae su jaucha Se cae un guerrero suyo A ver, a ver, a ver Aquí vienen mis arqueros Aquí vienen mis arqueros Pero ¿dónde está el guerrero fuerte? ¿Dónde está el guerrero? El caballero Ah, está aquí Está aquí, vale, vale Este es el que tiene que ir a primera línea ¡No, no! Mis arqueros Mis arqueros Cuidado Es verdad que tienen arqueros Cuidado Vamos, vamos, vamos ¡Ay! Hay que detenerlos Hay que detenerlos Por lo menos hacer cebo con este Venga, aunque me manden a volar Cuidado ¡Ay! Mi pobre caballero Venga, y vosotros, compañeros Tenéis que tirar Tenéis que matarlos ¡No! Mi caballero, vale Sigue vivo Sigue vivo Seguimos disparando flechas Esto es facilísimo Gente, es facilísimo ¡Ah! Venga Y corte mortal Fatal Y victoria absoluta Gente Madre mía Lo más épico El tiro a Zeus Es que lo he reventado Pero bueno, gente Aquí vamos a dejar Un nuevo episodio De la nueva campaña De simulación Jugando batallas Super épicas En los nuevos mapas Y creo que ¡Uh! Dios mío Vale Creo que en el siguiente Por favor, gente Montonazo de likes Si queréis pronto El siguiente episodio Porque creo que son Los más épicos En los castillos gigantes Mira, aquí hay un castillo gigante Y la arena de los gladiadores Y todas esas cosas Vale, aquí está lo épico En el siguiente episodio Es lo difícil, gente Ahora Es simplemente la introducción Pero es maravilloso Pero es maravilloso Yo me lo estoy pasando Genial, gente Así que por favor Si lo queréis pronto Montonazo de likes Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo, gente Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Adiós